¡Suscríbete al canal! ¿Soy? ¿Acaso crees que no estudio? ¿Agar, yo? ¿Qué onda con ese nombre? Será mejor que avise esto. ¿Dónde está mi cámara? Hola amigos y amigas. Lamento informales que no podré jugar ese juego que me pidieron. El problema es que debo estudiar mucho para mi examen. Bueno, no pierdo nada con grabar un poquitito. Olvídeno. Así que esto es, otro juego que se hizo viral. No estoy seguro si jugarlo. ¿Qué? ¿Células? No puede ser, mi examen de ciencias trata sobre las células. Hasta salen los virus, genial, estaré estudiando mientras que juego. Según tengo entendido, debo ponerme un nombre. A ver... SJ, todos contra él. ¿Qué? ¿Por qué? Aléjense, aléjense, no se acerquen a CJ el experto. Ja 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 ja, sí claro, esta es tu primera partida. Pues yo soy un experto en células. A ver, ¿qué es el citoplasma? Bueno, en mis exámenes sale la palabra cito, y significa que debo escribir las palabras que pide la pregunta. Y plasma, es una tele muy grande, eso significa que, una persona está citando un plasma. Mejor me alejo de ti, no vaya a ser contagioso. ¿Qué me habrá querido decir? Bueno, no me importa. Vaya, me comí a otro jugador, no sabía que las células hacían eso. Ah, 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 aléjate. Me comeré a ese pequenín. No, aléjate. Sí, y, 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 mitocondria fresca. Oh, 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 oh. Rayos, me comió. Ahora debo ponerme otro nombre. Ahora sí, he vuelto para ser el mejor. Primero deberás pasarme a mí. ¿Dónde estás? No te lo diré. ¿Qué? Esa cosa es gigante, me pregunto cuántas horas al día juegan estas personas. Te callas, que tú eres el siguiente al ser comido. No creo fresco. No, oro, otra vez. Me puse link y me salió verde, xd. Ven aquí. En tus sueños. Las células no sueñan. Bien, anotaré eso. Me servirá para mi examen. Soy tan responsable, estoy estudiando, soy un buen estudiante, un poco más y superaré a su hit. Ven aquí. No, no lo haré. Así que las células también pueden dividirse. También lo anotaré. Ja 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 ja, CJ, es patético lo que estás haciendo. No, tú lo eres. ¿Qué me dijiste? Te comeré entero. Pues ven y atrévete. Hola, ja 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 ja. Ah, discúlpame, no te insultaré, lo siento. Perdiste toda tu dignidad, CJ. ¿Acaso la tenías? Pues no, pero me diste pena y quise decirte eso. No, no puedo creer que perdí con CJ. Esperen, ¿cómo saben que soy yo? Solo tú podrías jugar tan mal. Oye, eso dolió. Bien gente, debemos idear un plan para poder comernos a CJ. Yo sugiero que hagamos team entre todos y así lo derrucemos. ¿Sabes que puedo oírte, no? Oh, creo que metí la pata. Pues no dejaré que me coman. Ven aquí CJ, no queremos noobs en este juego. Y la primera vez que jugaste este juego, ¿tú qué eras? Pues... Atrapenlo. No creo que atraparemos. Sorpresa. Tramposo, eso no se vale. Si está en el juego, técnicamente no es trampa. No. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video